Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, te entregamos todo el ajetreo del día de hoy, Señor, todo lo que nos va a tocar pasar, vivir, las ocupaciones, el trabajo, las situaciones difíciles, las situaciones alegres, las situaciones tristes. Te ponemos en tus manos a todo aquel que sigue perseverando en tu santa palabra, Señor. Te ruego por tu infinita misericordia que me des la virtud de dar la palabra correcta para la persona que necesita este día un aliento, una corrección, un ánimo. Te ruego, Espíritu Santo, que a mí me des lo que necesito también. Enséñame a corregirme a mí primero antes de intentar corregir a otros. Enséñame a enamorarme de ti primero antes de intentar enamorar a otros. Ya que no podemos dar lo que no tenemos. Te pido, Espíritu Santo, por tu infinita misericordia que nos des la gracia de siempre tenerte presente, de siempre saber que tú eres nuestro consejero. Y todo esto lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, continuamos con Proverbios capítulo 30. Hoy terminamos el libro de Proverbios, así que comenzamos mañana un libro muy candente. El cantar de los cantares. Entonces, hoy terminamos este libro Sapiensal. Nos faltan dos más, pero por hoy terminamos este. Estas son las palabras de Agur, hijo de Yaqué, originario de Masa. Estas son las sentencias de ese hombre. Me cansé, oh Dios. Me cansé y me agoté, oh Dios mío. Soy más estúpido que cualquiera y me falló el sentido común. Si yo que no aprendí la sabiduría, pensé conocer la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y volvió? ¿Quién encerró al viento en su puño? ¿Quién juntó las aguas en su manto? ¿Quién les puso límites a las extremidades del mundo? ¿Me puedes decir su nombre y el de su hijo? Las palabras de Dios pasan cualquier prueba. Son un escudo para los que confían en Él. No agregues nada a sus palabras. Te reprendería y te demostraría que mientes. Dos cosas te pido, Dios mío. No me las niegues hasta el día de mi muerte. Aleja de ahí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame solo la ración de pan. Porque con la abundancia podría dejarte y decir, ¿Pero quién es llave? Y con la miseria podría ponerme a robar. Lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. No acuses a un sirviente antes ante su patrón. Si te maldijera, lo tendrías bien merecido. Hay personas que maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Personas que se consideran puras, pero que no han lavado sus suciedades. Personas cuyos ojos son despreciativos y de mirada soberbia. Personas con dientes como espadas y colmillos como cuchillos que devoran a los humildes del país y a los pobres del pueblo. La sandijuela tiene dos hijas que se llaman Dame y Dame. Hay tres que nunca tienen bastante y cuatro que nunca dicen es suficiente. La morada de los muertos, la mujer estéril, la tierra que carece de agua y el fuego que nunca dice basta. A los ojos que desafían a su padre y se niegan a obedecer a su madre, los cuervos del torrente los arrancarán, los agüiluchos los devorarán. Hay tres cosas que me superan y cuatro que no puedo conocer. ¿Por qué pasó el águila en el cielo y la serpiente por la roca y el barco en alta mar? ¿Y cómo pasó el hombre por la mujer? Mira cómo actúa la mujer adúltera. Comió y luego se limpió la boca. No hizo nada malo. Hay tres cosas que hacen temblar la tierra. Cuatro que no puedo soportar. El esclavo que llega a ser rey. El loco que come todo lo que le gusta. La joven aborrecible que encuentra marido. La sirvienta que suplanta a su patrona. Hay cuatro seres minúsculos en la tierra, pero que superan a todos los demás. En sabiduría. Las hormigas son un pueblo insignificante, pero juntan sus provisiones en el verano. Las marmotas son indefensas, pero hay en su refugio en medio de las rocas. Las langostas no tienen rey, pero saben avanzar en disciplinados escuadrones. Y por último, el lagarto. Uno lo toma con la mano, pero lo encuentras en el palacio de los reyes. Hay tres que tienen un hermoso aspecto y cuatro cuyo caminar es bello. El león, el más valiente de los animales que no retrocede ante nada. El gallo que se hierve orgulloso. Y también el chivo y además el rey al frente de su ejército. Si ha sido bastante torpe como para enojarte, repréndete a ti mismo y ponte la mano en la boca. Porque batiéndola a golpes la nata se vuelve mantequilla. Un golpe en la nariz hace estallar la sangre y un golpe de ira provoca peleas. Proverbios capítulo 31 Consejos a Lemuel, rey de Masa, que le entregó su madre. No, hijo mío, no, hijo mío. Tú, mi primogénito, al que pedí con tanto anhelo. No entregues tu vigor a las mujeres. Líbrate de los brazos de las que pierden a los reyes. A los reyes no les conviene, Lemuel, que tomen vino. Ni a los príncipes que abusen de licores fuertes. Porque podrían embriagarse, olvidarse de los decretos y violar los derechos de los pobres. Dale bebidas fuertes al que va a morir. Dale vino al que está en tristeza. Que tome, que se olvide de su miseria. Que no se acuerde más de su desgracia. Abre la boca en favor del mundo. Del mudo, sostén la causa de todos los desamparados. Abre la boca y juzga a los pobres y afligidos con verdadera justicia. Una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas. Como los barcos de los comerciantes, hace que su pan venga de lejos. Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa. ¿Tiene idea de un campo? Ya lo compró. Una viña que pagó con su trabajo. Se pone con ardor a trabajar porque tiene en sus brazos el vigor. Vio que sus negocios iban bien. Su lámpara no se apagó toda la noche. Sus manos se ocupaban en la rueca. Al uso sus dedos daban vuelta. Le tendió la mano al pobre. La abrió para el indigente. No le hace temer la nieve por los suyos. Porque todos tienen abrigos forrados. Para ella se hizo cobertores y lleva un vestido de lino y de púrpura. Su marido es conocido entre los oficiales porque se siente entre los ancianos del país. Vende telas que ha teñido. Hasta el comerciante le compra un cinturón. Va irradiando salud y dignidad. Mira con optimismo el porvenir. Lo que dice es siempre muy juicioso. Tiene el arte de transmitir la piedad. Atenta a las actividades de su mundo. No es de aquellas que comen sin trabajo. Sus hijos quisieron felicitarla. Su marido es el primero en alabarla. Las mujeres valientes son incontables. Pero tú a todas has superado. El encanto es engañoso. La belleza pasa pronto. Lo admirable en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos. Un público homenaje merecen sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos. Hemos terminado este gran libro. Voy a leer el capítulo 30, versículo 7. Que este me ha llegado mucho. Dice dos cosas te pido, Dios mío. No me las niegues hasta el día de mi muerte. Primero que nada, quiero aclarar esto porque los protestantes utilizan esa parte. Donde dice, y María no tuvo hijos hasta que conoció a José. Y el protestante dicen, ya ves, María tuvo más hijos. Ahí dice. Y ellos alegan que porque dice, hasta que conoció a José. Si no me equivoco, es la frase que dice, conocer a José. Sé que dice, hasta que. O hasta que nació Jesucristo. Una de las dos ya me enredé. Pero bueno. El concepto que les quiero decir. Es de que. Si me parece que dice que hasta que nació Jesús. Pero perdón, el ejemplo que es que lo estaba buscando. Por eso hice un pausa. El ejemplo que quiero decir es que dice, hasta que. Y como dice, hasta que. Entonces, por eso el protestante dice. Entonces, María sí tuvo más hijos. Porque ahí dice que, hasta que. Pues aquí dice, no me las niegues hasta el día de mi muerte. Si fuera según. Si ese término fuera según los protestantes. Entonces querría decir que ya después de su muerte. Si se lo negará. Obviamente no es así. Sino que hasta que significa hasta el final. O sea, no, no, no significa que con eso. Ya después de. Pudo tener hijos o después de la muerte. Pudo negársela a Dios. No, simplemente es un ejemplo. Me ha gustado haberlo encontrado para aclararlo más. Pero no es el significado que dice el protestante. Porque dice hasta que. Bueno. Y el versículo 8 dice. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza. Ni riqueza. O sea, cuánta gente a veces y yo lo he hecho también pedimos que nos ayude a prosperar. A salir de las situaciones y que crezcan nuestros negocios o lo que sea que tengamos. Cuántas veces lo hemos hecho. Cuando en realidad la oración perfecta es no me des ni pobreza ni riqueza. Hoy en estos tiempos la gente se desvive por acumular riquezas. Y eso no es lo que lo que está en la Biblia. No es no es bíblico por decirlo así. No es malo tampoco. Claro. Puedes hacer tu esfuerzo por hacer un futuro, por crecer, por superarte. Pero esa no es la meta. La meta es Cristo. Dice no me des, no me hagas rico ni pobre. Dice dame solo mi ración de pan. O sea, solo lo que necesito. Pareció el Padre Nuestro. Dame el pan de cada día. Porque con la abundancia podría dejarte y decir. Pero quién es llave. O sea, me podría olvidar de ti. Y en la miseria podría ponerme a robar lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. Mis hermanos. La meta principal es no solo conocer a Dios. Sino cumplir la voluntad de Dios. Y evangelizar, corregir e instruir a otros. Para que ellos también cumplan la voluntad de Dios. Esa es nuestra meta. La santidad. Y la santidad no llega sin estos pasos. Claro, hay muchos más. Yo simplemente, este es el ejemplo que quiero dar. Pero hay muchos más. Pero olvidémonos eso. De que la meta tiene que ser hacer y hacer y hacer dinero. Esa no es la meta. Dice a personas que se consideran puras. Pero que no han lavado sus suciedades. ¿Cuánto católico allá afuera? Dice yo no me confieso. Yo no soy malo. Yo no robo. Yo no mato. Y porque no roban y no matan. Que creen que no roban. Creen que no matan. Ya por eso no son pecadores. Y no ocupan confesarse. Personas que se consideran puras. Pero que no han lavado sus suciedades. Podemos matar la felicidad de alguien. La paz de alguien. Yo lo he hecho muchas veces. Podemos robarle un momento de alegría a otra persona. Podemos robarle tiempo a nuestros hijos. Tiempo a mi esposa. Claro que si robamos. Claro que si matamos. La sanguijuela tiene dos hijas. Que se llaman dame y dame. A veces nos portamos como sandijuelas con Dios. Dame trabajo. Dame salud. Que todo me salga bien. Que mis hijos estén seguros. Que nunca les falte nada. Que tengan todo. Que sean prósperos. Que sea esto. Que mis hijos esto. Y los demás que. A veces. Queremos a un Dios. ATM. Que nomás le pedimos. Y le sacamos. Y le sacamos. Y le sacamos. Y le sacamos. Claro que hay que pedirle a Dios. Porque si no vamos a él. ¿A quién vamos a ir? Pero esa no es la meta. Dame. 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 Y puro para acá. Y para acá. Y para acá. No. También hay que ofrecer para allá. Bueno mis hermanos. Dios me los bendiga. Mañana vamos a continuar con este. Ah perdón. Miren. Me falta esta parte que la quería decir. También dice. El versículo 32. Capítulo 30. Si has sido bastante torpe. Como para enojarte. Repréndete a ti mismo. Y ponte la mano en la boca. Yo me he tenido que hacer muchas veces esto. Y aún me va a faltar. Soy. A veces me porto tan torpe. Que me enojo. Y pierdo el control. O que no sé contestar bien. Y contesto mal. Entonces. Taparnos la boca. Aprender a taparnos la boca. Primero Dios. Nos vemos mañana mis hermanos. Un fuerte abrazo. Y la paz del Señor. ¡Gracias!